Es el equipo de construcción. Trabajando duro como siempre. Buen trabajo, Digley y Johnny. Me pregunto qué hay en esa caja. ¡Guau! Un círculo amarillo, un triángulo rojo y un cuadrado azul. Digley tiene razón. El cuadrado azul encajará en la base de la torre. Vamos, chicos. Colóquelo en su lugar. Cuidado, Dozer. Oh, bueno, al menos el cuadrado está en su lugar. Aquí viene CJ. Un poco de cemento. Y... ¡Es una puerta! Creo que a Dozer no le gustó quedarse encerrado dentro. Ahora el triángulo rojo. ¿Dónde va? ¡Ajá! En la cima del mástil. Vamos, Digley. ¡Hiza la bandera! ¡Listo! ¡Bien hecho, Digley! Ahora solo queda el círculo amarillo. Me pregunto dónde irá. ¡Oh, es un reloj! Eso quiere decir... que va a la cima de la torre del reloj. Alguien tendrá que subir hasta allá. ¡Oh, es un reloj! ¡Se valiente, Digley! Es alto, pero puedes lograrlo. ¿Están todos listos? ¡Tiren! ¡Más y más alto! ¡No mires hacia abajo, Digley! ¡Casi llegas! ¡Sigan tirando! ¡Listo! ¡Es la cima de la torre! ¡Ten cuidado, Digley! ¡Colócalo con suavidad! ¡Bien hecho! ¡Lo lograste! Digley es una excavadora muy valiente. ¡Hasta la próxima! Es otro día soleado en el cuartel de construcción. Me pregunto... ¿Qué tendrá preparado para hoy el señor Rubble? ¡Guau! ¡Van a construir un alocado campo de golf! En tan poco tiempo están a punto de terminar. Digley y Daisy están dándole los últimos toques. ¡El molino está en su lugar! ¡Bien! Llegó el momento de probarlo. El señor Rubble es el primero. Toma esto muy en serio. Golpea la pelota. La pelota rueda por toda la colina. Gira por el túnel. Ahora rodea la glorieta. Atraviesa la tubería. Y... Esperen. ¿Dónde está la pelota? ¡Ajá! ¡Ahí está! Eso no está bien. Interrumpieron su camino. Digley golpea la pelota para que vuelva al principio. Está tapando la tubería con un enorme corcho para que la pelota no vuelva a pasar. ¡Qué inteligente, Digley! ¿Pero dónde quedó la pelota? ¡Auch! Cuidado, señor Rubble. El señor Rubble golpea la pelota para que pase esa curva. ¡Sigue el molino! ¡Pero está girando muy rápido! ¡Cuidado, todo el mundo! Tal vez deben ajustar la velocidad del molino. ¡Ah, sí! Está mucho mejor. El señor Rubble vuelve a intentarlo. La pelota pasa y cae en el hoyo. ¡Bien hecho, señor Rubble! Es turno de Digley. La pelota rueda por la colina, gira en el túnel, rodea la glorieta, atraviesa la tubería, pasa debajo del molino. ¡Guau! Es un hoyo en uno. Ahora es el turno de Daisy. ¡Guau! ¡Más despacio, Daisy! La pelota rebota en la roca y golpea al señor Rubble. Rubble rebota en el molino y cae en el hoyo. ¡Hurra por Daisy! Hoy el señor Rubble tiene un plan emocionante para la tripulación. ¡Espera! ¡Ese no es el plano! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Van a construir un parque! El equipo está listo para empezar. Primero, tienen que derribar ese viejo edificio. Es una tarea fácil para Daisy. ¡Casi ha terminado de derribarlo! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Ranitas! ¿De dónde vienen? Este parque es su hogar. El equipo no puede construir aquí. ¿Dónde vivirían las ranitas? No se preocupen, amigos. Bump tiene una idea. Él va a distraer al señor Rubble. Mientras Digley y Daisy hacen algunos cambios en el plan del señor Rubble. Van a construir un nuevo hogar para estas cinco ranitas. Lo siento, señor Rubble. Primero, Digley quita el lodo del estanque, dejándolo muy limpio. Las ranitas parecen muy contentas con esto. Lo siguiente que hacen es poner pasto fresco. ¡Guau! ¡Gran trabajo en equipo, chicos! ¡Oh, no! ¡El señor Rubble se ha dado cuenta que han cambiado su plan original! ¡No está nada contento! Bueno, bueno, bueno. Le gustan los nuevos cambios después de todo. ¡El parque se ve increíble! ¡Y a las ranitas les encanta! ¡Un nuevo y bonito hogar para estas cinco pequeñas ranitas! ¡Oigan! ¡Es Digley! Hora de un día de trabajo duro en el sitio en construcción. ¡Pero esperen! ¿Qué ha visto Digley? ¡Oh, guau! ¡Un robot excavador! ¡Me pregunto qué hace aquí! ¡Johnny encenderá la máquina! ¡Oh, eso es! ¡El robot parece listo para trabajar! Ahora los vehículos de construcción trabajan duro. Digley excava una zanja, pero ahora el robot excavador llegó para ayudar. ¡Oh, cuidado Digley! ¡El robot excava muy rápido! ¡Será mejor hacerse a un lado! ¡Miren cómo trabaja el robot excavador! ¡Doser tiene que moverse rápido para seguirle el paso! ¡Guau! ¡El robot excavador ya terminó el trabajo! ¡Oh, pobre Digley! ¡Se siente poco útil ahora que el robot ha terminado su trabajo! ¿Qué es esto? ¡Unas gotas de agua cayeron sobre el robot! ¡No creo que el robot sea a prueba de agua! ¡Oh, no! ¡Está fuera de control! ¡Está destrozando la obra en construcción! ¡Alguien tiene que detenerlo antes de que arruine todo! ¡Digley y Dozer entran en acción! Dozer retiene al robot, pero no puede hacerlo para siempre. ¡Rápido Digley! ¡Apágalo! Quizás si desconectas los cables. ¡Uf! ¡El robot está apagado! ¡Bien hecho! ¡Digley y Dozer salieron al rescate! Pero, ¿ahora qué podemos hacer con el robot? Creo que Digley tiene un plan. Hoy es un día muy caluroso. ¡Oh! ¡Digley ha transformado al robot excavador en un robot ventilador! ¡Qué inteligente! ¡Oh! ¡Digley tiene un libro nuevo! Todos quieren verlo. Es sobre dinosaurios. Pero el señor Rubble está esperando. Es hora de empezar a trabajar. Hoy construirán una rotonda. Pronto todos están trabajando duro. Digley solo quiere leer su libro. Pero este no es el momento. ¡Hay trabajo que hacer! ¡Esperen! ¿Qué encontró Digley? ¡Parecen unos huesos viejos! Me pregunto qué serán. Daisy los recoge. ¡Sí que son muchos! ¡Oh! ¡Creo que son huesos de dinosaurio! Ahora solo necesitan unirlos como piezas de un rompecabezas. ¡Todos ayudan a juntar los huesos de dinosaurio! ¡Listo! ¡Oh! Eso no se ve bien. ¡Oh vaya! ¡Tendrán que intentarlo de nuevo! ¿Qué tal ahora? ¡No! Eso tampoco está bien. ¡Pero esperen! ¡En la portada! ¡Eso es! ¡Es un esqueleto de tiranosaurio Rex! Ahora que ya saben qué es, pueden armarlo de la forma correcta. ¡Buen trabajo a todos! ¡Ahora puede quedar en medio de la rotonda! ¡Miren! Hoy el equipo de construcción va a construir un canal. ¡Eso será divertido! Primero necesitan excavar una zanja para el agua. Bump y CJ quieren ayudar. Pero parece que Digley y Daisy lo tienen bajo control. Quizás no necesitan a Bump y a CJ. En muy poco tiempo, la zanja está lista. Todos hicieron un gran trabajo. Ahora necesitan dejar que el agua fluya. Daisy está lista. ¡Y ¡Bum! ¡Aquí viene el agua! ¡Alcanzará a Digley y al señor Rubble en cualquier momento! ¡En cualquier momento! ¿Dónde está? Debe haber un problema en algún lugar. Digley le echa un vistazo. ¡Miren! ¡El agua sale por allí! ¡Rápido! ¡Daisy tiene que arreglarlo! ¡Oh, vaya! ¿Cómo taparán este espacio? ¡CJ! ¡Claro! ¡Ella puede usar su cemento para detener la pérdida de agua! ¡Muy buen trabajo! ¡Pero ahora miren! ¡Esa roca bloquea el canal! ¡Esa roca es demasiado pesada para que Daisy la mueva! ¡Pero aquí viene Bump! ¡Él puede moverla! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Listo! ¡Por fin el agua ha llenado el canal! ¡Bien trabajo en equipo! ¡No lo podrían haber logrado sin la ayuda de CJ y Bam! ¡Es un día divertido y nevado en el cuartel de construcción! ¡Me pregunto qué construirán hoy! ¡Una pista de hielo! ¡Asombroso! ¡El agua está congelado! ¡Para convertirlo en una pista de hielo, deben poner barras de seguridad suaves! ¡Oh, oh! ¡Bump está moviendo la nieve! ¡Pero no ha visto al Sr. Rubble! ¡Ups! ¡El Sr. Rubble está en el hielo! ¡Sus ruedas no tienen agarre! ¡Se resbala! ¡Rápido! ¡Digley y Daisy pueden mover la barra para que no choque! ¡Uf! ¡Buen trabajo! ¡Pero ahora el Sr. Rubble se desliza hacia el puesto de mercado! ¡La Sra. Skip debe hacerlo rebotar! ¡Buen trabajo, Sr. Skip! ¡Rebota! ¡Rebota! ¡El Sr. Rubble va y viene como una pelota de ping-pong! ¡Pero creo que Digley tiene un plan! ¡Pueden hacerlo rebotar hacia la pila de nieve! ¡Daisy va a dirigirlo hacia la pila de nieve! ¡Watch! ¿Está bien el Sr. Rubble? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Hicieron un buen trabajo! ¡Ahora pueden terminar la pista de hielo a tiempo! ¡Digley y Daisy se divierten patinando sobre ella! ¿Pero qué es esto? ¿Patines? ¡Ahora el Sr. Rubble puede unirse y patinar también! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Lo logró! ¡Es divertido ir a patinar! ¡Es un hermoso día soleado en la playa! ¡El equipo de construcción está de vacaciones! ¡Yuhú! Digley y Daisy juegan en la arena. ¿Qué es eso? ¡Es un alga! ¡Y le ha dado a Digley una gran idea! ¡Oh! ¡Han recogido algunos materiales! ¿Qué piensan construir? ¡Oh! ¡Una cabaña de playa! ¡Qué gran idea! ¡Está casi terminada! ¡Pero le falta el techo! ¡No hay que preocuparse! ¡Daisy ha encontrado una gran hoja de metal que pueden utilizar! ¡Guau! ¡Cuidado, Daisy! ¡No juegues con eso mientras la vas cargando! ¡Cuidado! ¡Despacio, Daisy! ¡Ten cuidado! ¡Oh, no! ¡Daisy se lastimó! ¡Amber, la ambulancia está aquí para comprobar que Daisy está bien! ¡Ese fue un buen golpe! ¡Está bien! ¡Mmm! 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 ¡Ja, ja! ¡Está bien! ¡Menos mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todavía tienen que añadir el techo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero si trabajan juntos, podrán hacerlo! ¡Hurra! ¡Cuidado con las algas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Deakley y Daisy están muy emocionados por Halloween. No pueden esperar para ir a pedir dulces esta noche. Pero, oh, oh. El señor Rubble dice que tiene mucho trabajo que hacer. Deakley y Daisy trabajan duro en la obra. Buster y Scout van a pedir dulces. Deakley y Daisy desean ir con ellos. Aquí viene la señora Skip. Mira, les ha dado unas máscaras de Halloween. Eso le ha dado una idea a Daisy. ¿Qué es ese ruido? Dulce o truco. Daisy va a pedir dulces al señor Rubble y este no la reconoce. Le ha dado unos dulces. Quizás puedan pedir Halloween después de todo. Ahora Digley lo intentará. Dulce o truco. El señor Rubble tampoco reconoce a Digley. Así que le da unos cuantos dulces. Pero, hmm, esa grúa me resultaba familiar. El señor Rubble va a investigar. Oh, oh. Daisy se esconde. Digley corre. El señor Rubble cree que algo raro está pasando. Un rastro de dulces. Está persiguiendo a Digley. No puede ser. El señor Rubble los encontró. Ya estaban jugando y no trabajando. Pero, oh, ha traído más dulces. El señor Rubble es un gran jefe. Ahora deja que Digley y Daisy vayan a pedir dulce o truco. ¡Feliz Halloween a todos! Es un día con mucho viento en el cuartel general de construcción. ¡Qué buen molino de viento, Daisy! Y hoy van a construir una turbina eólica. ¡Qué increíble! Tienen que fijar la hélice al poste en la cima de esa colina. Daisy está llevando la hélice hacia arriba. Pero el viento empezó a soplar. ¡Oh, tengan cuidado! ¡Grúas! El viento la hizo caer de la colina. Pero Bamba ayudará a Daisy a volver a subir. ¡Uf! La hélice está intacta. Digley y Daisy lo intentarán de nuevo. Digley está ayudando esta vez. El señor Rubble no está contento con todo este lío. Es hora de que Bamb haga algo esta vez. El viento ha vuelto. Pero Bamb se ha dado cuenta de que la bolsa de viento vuela cada vez que éste sopla. Digley y Daisy están siendo arrastrados colina abajo otra vez. El viento ha vuelto. Y Bamb hace señales para decirles que dejen de cargar la hélice. Parece que funciona. Ahora que se ha detenido, pueden continuar. ¡Suban! 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 ¡Paren! ¡Qué brillante trabajo en equipo! ¡Hurra! ¡Por fin han llegado a la cima de la colina! ¡Guau! ¡Eso estuvo cerca! Ahora es el momento de fijarlo al poste. ¡Y funciona! ¡Gran trabajo equipo! ¡Y observen! ¡Está alimentando las luces de la ciudad! ¡Qué maravilla! ¡Definitivamente todo ese trabajo ha valido la pena! ¡Son Digley y Daisy trabajando en la granja! ¡Oh, oh! Daisy ha derribado una parte de la valla. ¡Es Pablo el cerdo! ¡Qué descarado, Pablo! ¡Se va a escapar de la granja! ¡Rápido! ¡Atrápelo antes de que se escape! ¡Vamos, Digley! ¡Puedes hacerlo! ¡Mira! ¡Carlos el ternero también se está escapando! ¡Detrás de ti, Daisy! ¡Está corriendo! ¡Apúrate y sigue a ese ternero! Ahora Pablo se balancea en la valla. ¡Auch! ¡De panzazo! ¡Se ha marchado de nuevo! ¡Vaya! ¡Girar tanto ha mareado a Daisy! ¡Oh, no! Ahora, Dylan, el pato está saliendo. ¡Tienes que detenerlos, Daisy! ¡Cuidado, Daisy! Los patos pueden nadar, pero tú... ¡Dios mío! ¡Estos animales de granja son realmente molestos! Pablo el cerdo está corriendo hacia el campo de trigo. Debe estar escondido aquí en alguna parte. ¡Ahí está! Y también Lety, la oveja. ¡Atrás de ellos, Digley! ¡Bien hecho, Digley! ¡Atrapaste a la oveja, Lety! ¡Quedan otros tres! ¡Ese es Dylan, el pato! ¡Y Carlos, el ternero también! ¡Buen trabajo, Daisy! ¡Ahora han atrapado a Pablo también! ¡Todos los animales han vuelto sanos y salvos! ¡Bien hecho, Digley y Daisy! ¡Con esa valla reparada, no volverán a escapar! ¡Es un nuevo día en la oficina de construcción! ¡Ahora de comenzar a trabajar! ¡Hora de comenzar a trabajar! ¡Lo primero que hay que hacer es cavar los cimientos! ¡Pero cómo excavarán sin Digley! ¡Eso no funciona! ¡Eso no funciona! ¡Daisy no puede excavar de la misma manera que Digley! Tal vez este taladro ayude. ¡Ups! El lodo va en todas direcciones y Daisy no puede mantener el taladro firme. Esto tampoco funciona. ¡Oh, vaya, vaya! Digley observa desde la oficina central. Realmente quiere ayudar, pero se siente enfermo. La señora Skip le da algo de medicina. ¡Eso ayudará! En la obra en construcción, aún no cavaron los cimientos. ¡Oh, vaya! ¡Flash! ¡Esperen! ¡Esperen! Esta tabla de madera lanza lodo en el aire, como una pala. Tal vez pueden usarla para cavar los cimientos. ¡Sí! ¡Funciona! ¡Buen trabajo, Daisy! Encontró su propia manera de excavar. En muy poco tiempo, la casa de panqueques ya está lista. ¡Oh! Daisy le trajo algunos panqueques a Digley para que se sienta mejor. ¡Qué buena amiga! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Dicioso! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?